La próxima semana se volverán a realizar partes por parquear en zonas indebidas en el casco central de San Isidro del General. Durante un mes completo no se realizaron y ahora se viene un espacio de análisis junto al comercio para determinar qué tan beneficioso fue. Digamos, vamos a reiniciar labores en cuanto a lo que es la parte de restricción tanto en zona blanca como en zona amarilla, ahora a partir del 9 de enero que reinicia normalmente las labores de la Oficina de Seguridad y Control Ciudadano. No obstante, bueno, tenemos que hacer ese proceso de retroalimentación, de revisión con el comercio, tomar el rato y sacar a ver cuáles conclusiones podemos tomar al respecto. Fue todo un mes completo, ¿verdad?, durante el mes de diciembre que asumimos que es el más importante en cuanto a lo que es la parte vial acá en el centro. La acción vino desde el Consejo Municipal, cosa que la alcaldía respeta. Y como todo, como decía usted, y a partir de ese acuerdo que se tomara por parte del Consejo Municipal, pues nosotros como administración lo respetamos y pues entraremos en un proceso importante de revisión para saber qué tan favorable puede ser para este nuevo año. El tema es difícil de analizar, pues con la ausencia de los partes municipales, los conductores en varios casos aprovecharon para dejar el carro todo el día en un mismo punto. Mira, es complicado ese tema porque en determinado momento hay algún comercio que se ha manifestado de que definitivamente hay gente que desde temprano dejaba su vehículo durante todo el día y no necesariamente eran clientes. Sabemos inclusive de algunos dueños de locales, mismos trabajadores del comercio que utilizaban ese espacio durante todo el día, por lo tanto se desaprovechaba y no permitía que los clientes, que a final de cuentas son los más importantes en esto, pudiesen ubicarse, sea en forma temporal o momentánea para realizar las compras. La evaluación de los resultados no es sencilla y el espacio para el análisis será bastante amplio por parte de las autoridades correspondientes. Pero también debíamos dar un espacio importante para que eso se diera, para poder realizar esta evaluación. Consideramos que en términos generales bastante positivo, sabiendo de que es un mes sumamente complicado en el tema vial en nuestro centro. Sin embargo, pues vuelvo a insistir, es un tema que vamos a evaluar ahí inclusive con el propio comercio para determinar la factibilidad para este nuevo año. Para la cabeza de la Municipalidad Generaleña, el asunto del parqueo pasa por un tema de cultura. Es un tema de cultura, sabemos de que inclusive hay algunos parqueos acá que pueden ser utilizados y que a veces uno los ve con capacidad, o sea con espacios ahí utilizados. Acá en el espacio de la antigua Escuela de la Asunción, vimos que estaba disponible en forma gratis también para espacio de parqueo, lo vimos utilizado muy poco, así que hay un asunto de cultura importante ahí en el cual tenemos que trabajar. A partir del próximo lunes 9 de enero, mucho cuidado donde deja su vehículo parqueado.